No necesitas mucha experiencia para en mi vida entrar Solo déjame ver todo a mí, te enseñaré a gozar Riqueza no quiero ver, si quieres ser mi mujer Tú me puedes conquistar, no necesitas actuar No hay nada particular y no necesito decir Yo solo quiero tu tiempo libre y tu beso No tienes que andar en sución para impresionar No tienes que ser coqueta para debajo de mi ropa entrar Quiero ser tu fantasía, no puedes ser la mía Solo déjame ver todo a mí, te enseñaré a gozar Riqueza no quiero ver, si quieres ser mi mujer Tú me puedes conquistar, no necesitas actuar Tú me puedes conquistar, no necesitas actuar No necesitas actuar Yo solo quiero tu tiempo libre y tu beso Basta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No necesitas actuar 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 Ya eres grande, eres sexy y contigo quiero este amor No quieras que me digas a mí, me darás a qué comentar Solo me ponen ruido y me da mucho poder, yo soy marcial No quiero riqueza, no quiero ver, si quieres ser mi mujer, tú me puedes conquistar No necesito esa riqueza, solo quiero tu bebé, un poquito tu me puedes conquistar ¿Ves?